¿Qué pasa con el desalojo? Estos días que llevamos metidos en el pueblo de maneras muy distintas. Me sobra mucho amor, amor, maitasuna, tascatasuna, naidezuenarte. Pues sí, hay que hablar también, como suele pasar además en todas estas acciones multitudinarias, el punto de surrealismo y de descontrol que hay en algunos momentos, de que nos enteramos todos de toro o nadie se entera de nada, pero están pasando muchas cosas. Es como que todo va muy deprisa. Los días se empiezan a las 6 de la mañana, acaban a las 2 de la mañana, no se duerme, no se come, no se descansa y es un poco ahí. Yo no sé si realmente este pueblo va a permanecer así hasta que llegue lo que sería el llenado total del pantano de Itois. Pues ya son 15 días y eso se convierte en una rutina que hay que saberla llevar. De aquí en adelante va a ser más difícil, porque la gente que ha venido desde un principio tiene que volver. Entonces tenemos que hacer para que haya un relevo de esta gente que se va a ir. Nos gustaría que no se tirara y que no se llevara a cabo el llenado. Lo que pasa es que eso depende mucho de la sociedad. Entonces si la gente que se opone lo expresa en la calle, se le ve, si estuviera aquí realmente en Artowski, pues posiblemente se vería una fuerza real más grande. ¡Muchas cosas! Aparte de gente, necesitamos entusiasmo, que nos escribáis cartas desde cualquier punto de Euskal Herria y del Estado. Necesitamos que nos llaméis por teléfono, que saquéis notas en la prensa, que escribáis en vuestras prensas locales, que habléis de vosotros, que habléis de todo lo que está pasando en este puto país y que se vayan, que se vayan y que se vayan! Si vienen a tirarlo, lo van a tirar, pero eso no nos puede hacer parar ni la imaginación, ni las fuerzas, ni las ganas de luchar y de decir que aquí todavía estamos y que vamos a seguir luchando. ¡Eh, eh, eh, se vayan pasando! 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 Esta mañana la policía foral ha irrumpido en el pueblo de Artowski, ha empezado a desalojar a la gente que estaba allá resistiendo en las casas, han aseado varias de ellas y han establecido un cerco policial para impedir el acceso a cualquier persona y a cualquier medio de comunicación. Parece ser que quieren evitar que nadie vea lo que ahí está sucediendo. Finalmente esta tarde nos han dejado entrar. Apenas unas horas después de que haya comenzado el derribo de las primeras casas, este es el lamentable aspecto que presenta el pueblo. Tan solo se nos ha dado permiso de entrar en Artowski unos pocos minutos. La policía foral ha desalojado a 28 personas esta mañana, según ha informado el gobierno de Navarra. Trece de ellas han sido detenidas. Lo que sigue siendo una incógnita es la situación de los solidarios. ¡Eh! Mira, salió la motocicierta. ¡Pero que se os va a matar la cadena, bestia! Se los ha quedado pillado. ¡Que no vale, hostia! ¡Que ahí detrás puedes picar el mal y se va a caer todo encima! ¡Que jode! ¡Te jodes tú! ¡Picarle al otro lado, que se los cae el techo encima! Tengo ya aquí una, ¿eh? ¡Déjalo, déjalo, déjalo ahí que va a bajar! ¿Dale, fíjate ahí? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, digo, oigan! Los solidarios habían organizado una concentración para las siete de esta tarde en Aoyz, un acto que ha terminado con una carga policial y la detención de varios de los manifestantes. Estas han sido una de las pocas imágenes que ha podido grabar el cámara de ETV, ya que el empujón de un guardia civil ha estropeado nuestra cámara. ¡Pero me estás matando! ¡Pues no habete encadenado, cojones! A ver, mira, que lo tenía ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien tiene autorización gubernativa para hacer este acto? ¿Tienen 10 mil? Pero los que pensaban que así se cerraría este último capítulo del Pantano de Itoic se equivocaban. Los solidarios no se dan por vencidos. Precisamente mañana acabará el encierro que mantienen desde el martes varios vecinos en la casa consistorial de Ahoid. Han derribado 7 pueblos del Valle de Irati, pero ahora lo que se nos viene encima son 7 riesgos catastróficos que nos van a amenazar constantemente. Lo tapan todo con otra chapuza más, con una chapuza que en este caso se llama plan de emergencia. Un plan de emergencia basado solamente en la colocación de unas sirenas que no se escuchan ni estando dentro de tu casa. La gente tendría un minuto para escapar. Lo único que hay valido para Itoic es que no se viene nunca, ¿no? Pero tú te crees que toda la gente gorda? Mira por la baja. A esos bastantes cojones les importa que mueran mil, como que mueran dos mil, como que mueran siete millones. Nada, eso nada. O sea, el marco, el marco, el marco. El marco, el marco, el marco, el marco. La gente se encuentra en el marco. Gracias.